¿Y tú cómo apoyas al medio ambiente? Este humo, que podríamos llamarles el humo negro que nosotros vemos que salen en los carros, que es principalmente CO o CO2, pues es el que causa la contaminación en el aire. Y no solo eso, sino que también causa el incremento en el calentamiento global. Entonces, pues una manera o una estrategia que nosotros estamos tratando de desarrollar precisamente en torno a esto es disminuir las emisiones o las cantidades de humo que se liberan. Y una de las estrategias es sustituyendo esta gasolina o sustituyendo el diésel por el hidrógeno. Ya que cuando se quema, por decir de alguna manera, cuando se quemaría el hidrógeno, lo único que se liberaría, pues es agua. Entonces, por eso la idea de estudiar precisamente el hidrógeno. Va a llegar el momento en que la escasez de agua sea un problema para la mayoría de los habitantes. Ahorita sabemos que hay regiones que enfrentan esta escasez de agua y es en algunos lugares muy severa. Entonces, pues tendríamos que ser más conscientes tanto del uso y aprovechamiento del agua que tenemos como también de cómo hacemos uso de ella y cómo la ensuciamos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tan simple es lavamos un sartén con aceite y tiramos el aceite al agua. Eso es sumamente nocivo. Entonces, tenemos que aprender a no contaminar más el agua de lo debido y también a hacer mejor uso, no tejer las llaves abiertas. Son pequeñas acciones, pero son cosas que nos van a ayudar a no desperdiciar el agua.